¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven esa sonrisa tuya! ¡Encontrar todo el paraíso! ¡O esta nota es para ti! ¡Que te acuerdes al bajarte! ¡Desa nube de cristal! ¡Y llámará la reunión! ¡O es mentira! ¡No es verdad! ¡Coger teléfono y verás! ¡La suciérnaga se alumbran! ¡Sola el mundo! ¡Es mentira! ¡Sola! 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 ¡La sangre baja por mi cuerpo! ¡Recorriendo venas! ¡Joder, qué pena! ¡Estaremos en un ciclo! ¡Repateando el destino! ¡Todo el mundo ha recorrido! ¡Caller es pelo! ¡Pero nadie ha visto nunca! ¡Estos cielos rojos! ¡Como los veo yo! ¡Mi puente se ha cerrado! ¡Y mis faltas también! ¡Ellas encumbradas! ¡Un epico más alto! ¡Te lo pido! ¡Te lo digo! ¡Pero que es perplejo! ¡Solo siendo totalmente! ¡Enloquecido por el brillo! ¡Sola! 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 ¡Sola!